¡Suscríbete! ¡Me dejaste solo! ¡Apacerte la mentira y lo bonito! ¡No! ¡No! ¡Qué mentira tan grande! ¡No aprenderé valor! ¡Si ni siquiera sé cómo ando! ¡Le mandé una estrella mayor! ¡No sé cuál será la mejor! ¡No! ¡El mundo prospira en el revés! ¡No! ¡No quiero ser el normal! ¡No! ¡No! ¡Esta pierda el dolor! ¡No! 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 ¡No!